Música Aaaaaah Aaaaaah CODAS Música Hola que tal chicos Sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo videoini Yo se que ustedes me han extrañado muchini porque hace 3 vecines nos hubo Paz Paz Twini Y la verdad es que yo tambien los extrañe, pero saben lo que no extrañaba lo que no extrañaba es esta mierda de polerón, esta mierda de bufanda me estoy cagando de calor, asi que espero que por favor este dejando tu sensual like ahora mismo al video, si? si? porque asi asi ah ya pues jajaja el punto es que en mi twitter les deje un tweet donde les pedia imágenes de algun youtuber que quieren que dibuje porque hoy dia vamos a estar dibujando youtubers en Paz Paz Twini en este juego tan hermoso, asi que vamos a apretar continuar aqui acto 3 por decreto real pero felix porque estas en el acto 3 que paso? estamos en el acto 2 en el video pasado si lo siento, lo que pasa es que como el computador es nuevo queria probar el juego aqui y accidentalmente pase al otro nivel pero bueno no importa, hoy dia vamos a dibujar los youtubers que los tengo por aqui lo que robles me mando esta foto este dibujo de fernan flo, asi que vamos a partir con el fondo con el fondo de gresini perfectino, perfecto! vamos a hacerle las lineas ah lineas, lineas! no se si va a quedar bien esto la verdad no quiero cagarla no quiero cagarla amigo ahi vamos, mira que lindo el gorrito, el gorrito aqui obviamente uuuuuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy tiene arreglar si le ponemos está aquí voy a tener que hacerle un poquito aquí con spray para que para ir para que tenga sombras claro ahí está quedando ahora vamos a hacer a curley ustedes quizás no están entendiendo lo que estoy haciendo pero estoy aquí sombriando primero antes de hacer el line art por ahí va la cosa mira 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 fernand flow ok tenemos terminado nuestro fernandini flowcini así que vamos a ver vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo entonces fernandini flowcini y vamos a ver si podemos hacer otra obra maestra mientras todavía no llega gente qué es eso what the fuck a ver qué es eso 7c3 qué mierda es un fantasma pero esta persona no es de aquí creo que no lo gustó al parecer porque no me hizo ninguna oferta pero bueno vamos a ver a quién podemos dibujar entonces ahoga aquí el señor alfredo humaña me mandó esta foto de mangel me da mucha risa la cara de mangel vamos a dibujarlo entonces vamos a poner un fondito lo siento vamos a poner un fondo aquí naranjito voy a ser como un difuminado con esto eso mira que lindo mira que lindo ah mira 5766 por fernand flow hermano es es mucho dinero a ver un poquito más no me lo bajo me lo va a seguir bajando ah no está si comienza 178 lleveslo por favor es digno de que se vaya con usted señorita mira toda la elegancia y frenan flowcini se ha vendido por si comienza decisión 5.678 cuando voy a aprender a contar no lo sé no lo sé creo que no están dejando los suficientes likes no está dejando lo que vamos a poderes con él Eine main king entonces yo que yo que vamos a hacer la magia la magia la magia que hablan al menos de como que jajaja que acabe de crear aca hermano ahi está nuestro nuestro magia rubio ahi rubio ok vamos a poner magia magi lini lo ponemos a ahí y vemos si nos dan algo a ver señoritas señores Miren, miren mi madre ¡No puedo creerlo! ¡Puta madre! ¡Ja, ja! ¡Nueve mil ciento sesenta y ocho! ¿Me arriesgo o no? Es que es mucho dinero, no creo que me dé más ¡Ah, ya no es así! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nueve mil ciento sesenta y ocho nuestro madre! El señor Fabriz O señorita, o señor, no lo sé Esos corazones me confunden, amigo Pero bueno, Fabriz me mandó Esta imagen de Vegeta777 Y bueno, nuestro deber es dibujarlo, ¿no? Así que vamos a pintar aquí un fondo celeste ¡Perfecto! A ver, no, 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 voy a rotarlo un poquito Ahí está Vamos a poner estas cositas así Ok Ahí está nuestro fondo ¡Madre mía, chaval! La carita El pelito de Peguetita ¡Veguetita! Mira qué pelo me lleva, mira qué pelo me lleva este men ¡Ah! ¡Qué recolini! La camisa no puede faltar y ese cuerpo tan musculoso que me tiene ¡Ah! Ese cuerpo, ¿qué lo haga yo? Por tener ese cuerpo que Peguetita tiene, ¿ah? ¿Quién no quisiera tener este cuerpo de este sensual hombre? ¡Mami! No soy gay ¡Ja, ja, ja! Mira aquí, mira qué finura, ¿ah? ¡Mira qué finura este dibujo! Aquí también tiene un poquito de barba Así que también se lo voy a hacer ahora mismo ¡Ja, ja, ja! Este Vegeta me está empezando a dar miedo Como que Es como un negro sabrosón aquí, ¿no? No, 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 no quiero hacer eso A ver, tengo que mejorarle un poquito los labios ¡Ah! Y Bob Esponja aquí atrás Me está gustando Ese Bob Esponja le va a dar todo el toque a ver así ¡Ah! ¡Ay, sí! No podía estar terminado el dibujo Sin nuestro Bob Esponjini Creo que el Bob Esponja de acá está mucho mejor Que nuestro Vegeta que tenemos Vegettini 7-7 7-ini Vegettini 7-7 Asetini Ok, lo vamos a poner ahí Help Mayoni Lara Nos mandó a Misa Sinfonía Pero mira la calidad de ese meme Míralo Ok, vamos a dibujar entonces a Esto es basura de Isabel Señor, pero si es Vegeta ¿No te gustan sus videos? ¿Sus videos de 40 minutos de Minecraft? ¿No te gustan? Llegó Llegó el señor 7-C-3 ¿Qué es eso? ¿Es una crítica? ¿Es algo bueno? ¿Algo malo? No lo sé Pero bueno Voy a seguir dibujando aquí al señor Misa ¿Qué es esto? ¡20.055 hermano! ¿Really? Nuestro Vegeta Este es fan de Vegeta Debe ver todo su video A ver ¿Algo más se podrá? ¡Ay, ay, ay! ¡20.945! ¡Oh, rayos! Eso ha sido mi dibujo más caro, Mijita Yo no me explico estas cosas A ver Vamos a seguir dibujando a Misa A ver Creo que antes de hacer la cara Quiero hacer también Estos detalles que tiene atrás No sé por qué Pero me gusta hacerle detallinis Detallinis al dibujini Cuando tú le haces detallinis al dibujini Te pueden dar mucho más dinerini Así que Vamos a poner aquí Rojini ¡Perfecto! Y no sé qué color hacerlo Porque no tenemos color piel Voy a tener que hacerlo de este color Porque no tenemos nada más A ver Vamos a hacerle el cuellito aquí ¡Aaah! ¡Aaah! No sé por qué me da por decir ¡Aaah! Pero me siento más artista cuando lo hago El señor Jefine Mizansi, ¿verdad? Ahí está Ahí está, los orejitos Eso es Apo ¿Por qué estoy hablando como Apo? ¡Ay, qué difícil es esto, hermano! ¡La puta madre! Ya, ok Vamos a hacer ahora su sensual boca Esa sensual boca, miren ¿Qué es esto, hermano? Misa Perdóname Perdóname ¿A quién le está hablando? ¿Me está hablando a mí? Perdóname, Misa No tengo mucho color Espera ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué cosa va a... ¡Ahí! ¡Ahí puede ser! ¡Ahí! Pero es que esos labios No sé cómo hacerlos Vamos a ver Si le podemos Podemos arreglar esto un poquito ahí con el spray A ver, para que se vea como Como si estuviese difuminado, ¿no? ¡Ah! Ahora sí, ahora sí Ahora solamente falta ponerle Algunos detallines del pelo ¡Ja, ja, ja! No, ya, ya Prefiero no seguir metiendo algo Porque Hice aquí algo raro Y... Voy a poner Misa nomás Mi cine Sinfo Sinfonini ¡Ja, ja, ja! Mi cine Sinfonini A ver Mientras voy a dibujar entonces A esta imagen que me mandó el señor ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ve altas me mandó esta imagen de Logan Paul Este polémico youtuber Así es que se le puede llamar youtuber, ¿ya? Así que vamos a ver Si logramos hacer algo A ver Los últimos detallines por aquí Las sombretas ¡Eso es! Yo creo que ya está listo, ¿no? ¡Au! ¡Voy! A ver 27 A ver, a ver, a ver Esta señorita me va a dar 30 A ver ¡Au! Un poquito más ¡Oh! Ya llegué ¡31 mil! ¡Oh! Tu arte provoca que tus clientes Estén completamente eufóricos Vamos a ver si se van a poner eufóricos Con este Logan Paul Logan Paulini Ahí está Logan Paulini En el bosquecini ¡Qué mierda! ¿Qué pasó? Como que siento que el ambiente se hizo como más oscuro, ¿no? No sé qué habrá pasado ¡Oh! Ahí está, mira 18 ¿Qué? A ver 181 mil 810 What the fuck A ver si me da un poquito más What? What? ¿Ven? 185 mil 103 Hermano, pero ¿por qué tanto dinero? No podía faltar este dios Nuestro dios Willy Rex Willy Rex Que nos mandó Alen Alena Zurica Aprovecha el bug ¿Cómo se ríe Willy Rex? Se ríe un poco como yo, ¿no? Vamos, por ahí vamos Por ahí vamos, chaval Madre mía Willy ¡Qué flipo, chaval! ¡Hey! ¡Hola a todos! ¡Wa! No, no, no Ese es Vegeta No huele No, está quedando para nada igual Pero al menos que se aparezca un poquito Yo me siento muy feliz Fíjense que hay como un eco ¿Ven? Es que es súper raro No sé, creo que en este momento me van a empezar a apagar más Ah, la puta madre ¿Por qué? ¿Por qué? Falta poquito Falta poquito Parece chino No sé, parece cualquier cosa A ver Voy a escribir Willy No sé si se escribirá así Pero bueno Ahí está terminado A ver Vamos a ponerlo aquí Y vamos a Ponerle Aprovecha El Bugzini Aprovecha el Bugzini A ver si me lo compré What? What the fuck? Epílogo 50 años después ¿Qué? What? Refina tu arte Convierte este nodo Oh, pero están mis cuadros Oh, pero son los cuadros que hice ahora En esta nueva partida En el nuevo PC No son los cuadros Que mostré en los videos anteriores ¿No? Son cuadros que había hecho anteriormente Para probar Cómo me iba acá Convirtirse en uno de los grandes No alcanzaría Sin embargo La duda nunca debe dejar de hacer Grandes obras de arte Passpartout luchó otra vez De pruebas Mira, ahí está El supervisor No sé cómo se llamaba Pero del primer video Passpartout es ahora Uno de esos grandes Oh, mira tú ¿Lo dimos vuelta? ¿Really? Mira, ahí está Maggie La desgraciada Y ese men Nunca lo vi ¿Quién es ese men? Dimos vuelta al juego Lo pasamos Que me siento mal Porque no es la partida Que tenía desde un principio Con ustedes, ¿no? La puta madre Y quería saber Cuánto me iban a dar Por aprovechar el Buxini Pero bueno, chicos La verdad es que quería Seguir dibujando uno más Pero al parecer Lo pasamos Suscríbete Chicos, si quieren seguir Viendo más Passpartout Porque al parecer Tiene distintos finales Vamos a seguir jugando Pero por favor Necesito que este video Sea muy, muy apoyado Porque de verdad Como les digo Me cuesta muchísimo Hacer estos videos Apoyo mucho el video Comentándolo Compartiendolo Y dándole mucho like Mucho apoyo Y eso, chicos Sígueme en mis redes sociales En mi Instagram también Que últimamente Están subiendo fotos Todos los putos días Así que ve a Instagram Ahora mismo Y mira Mira, mira Que hermosa esa foto Mira Anda siguiendo ahora mismo Y vas a ver Que no te hagas mentiras Todo el arte maravilloso Que podéis encontrar ahí Así que eso, chicos Yo me despido Y desde aquí les digo Nos vemos En alguna extraña ocasión Han pasado 84 años Desde que no mando saludos Así que Un saludo para el señor Felipe Huerta Juan Chávez Jonathan Varenzuela Contreras Y Lenin Tipán Y recuerda Que si tú también Quieres un saludini Comparte este videini Desde mi Facebook